Si hubieras sabido que esto pasaría, te habrías quedado unos minutos más. En ese atardecer tan mágico, hubieras tomado más fotos. Y si hubieras sabido que desde casa las estrellas no brillarían igual, seguro pasabas ahí la noche. Ese viaje que no hiciste, esa comida que no probaste, ese pueblo y ese mercado que no visitaste. Y hasta ese baile, lo habrías dado todo, ¿cierto? Hoy que estás en casa, quiero que me hagas una promesa. Prométeme que cuando salgamos, caminarás hasta que no puedas más y que lo haremos juntos. Prométeme que el tiempo no volverá a ser un problema y que guardarás millones de atardeceres en tu cabeza. Prométeme que llegarás tan alto que te olvidarás de la altura y que comerás tan rico que olvidarás el calor. Prométeme que siempre seremos uno y que dejarás de verme por la ventana para por fin empezar a hacer maletas. Prométeme que te quedarás aquí, conmigo, en Ecuador.